y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes con la alegría de un nuevo programa y hoy y hoy como no vamos a estar alegre cuando el programa trata del cambio de iconos chicos lo prometido es deuda como verás en esta temporada logramos sacar con este azul y ganas de partidos en squad battle dificultad mínima clase mundial conoces jugadores italianos como titulares conseguimos nuestra ansiada y quinta ficha liu hian así que hoy chicos hoy es día de recuperar cartas días de recuperar cartas como siempre te digo y sports y sin de games está en el juego a la solución está en el juego sólo hay que buscarle que hacer la desafío a la creación los objetivos el canje de fichas porque de esa forma nos vamos haciendo de cartas para ir mejorando nuestro club bueno esto se hace vamos cuando muchas personas me preguntan algunos no lo saben porque es algo lógico nadie nace sabiendo siempre dios son corrientes es también un programa para aquellos que arrancan por primera vez a jugar en la solapa intercambios si la solapa intercambios es donde están los iconos el cambio de iconos y acá lo puedes ver nosotros en este caso juntamos cinco de esta segunda parte de nueve posibles así que con las otras cuatro atención porque y casi que si la saco no me va a servir para nada porque no tengo otra cosa para otra cosa que sea menor a cuatro si por eso ya con estas cinco fichas podríamos dar por finalizado esta parte de cambio de icono uno si ya esperando el cambio de icono dos porque ya no hay nada que podamos alcanzar si no yo tendría que guardarme seguir juntando cuatro fichas más o seis o siete y con ocho sacaría un pack icono básico médico medio perdón o si no con nueve a marc over mars sí pero bueno yo decidí cambiarlo por este pack de 25 jugadores 83 más porque porque anteriormente subimos las otras dos el canje de dos fichas el canje de tres fichas y ahora vamos con el canje de cinco fichas sabes que son core games la idea es mostrarte que te puede tocar darte un pantallazo lo que te pueda tocar vamos a cambio de iconos uno vamos a traer estas cinco fichas que tantos partidos nos costó algunos pudimos hacer en combinado estamos con liu jian este no te pide química por lo cual lo podemos ubicar en cualquier lado si es una especie de a modo de ejemplo no es cierto porque no yo los pongo igual más o menos pero no es solamente colocar las fichas no te pide química si hay este jugador de cambio de iconos exactamente 55 número de jugadores a mentiras 5 y ahí sólo queda sólo resta darle opción enviar y de esta forma te voy a decir que para que de 25 jugadores 83 más completado muchachos completado por son core games todos los cambios de iconos lo tenés en la lista de reproducción cambio de iconos o iconos creo así que vamos a ir a ello acá vas a ver otros sobres que tienen que ver con otro vídeo programa estoy armando en paralelo así que a esto no le vamos a dar importancia a los otros sobres que lo vamos a abrir en otro vídeo programa pero sí acá en este pack de 25 jugadores especiales de 83 más por eso mi amigo este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo suscribir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram porque tengo instagram y además no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core game subo un vídeo programa y hoy mi amigo hoy mi amigo te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de 25 jugadores especiales de 83 más que tanto esfuerzo nos ha costado sea algo especial para el canal sea algo especial para son core game mi amigo peticiones peticiones anterior lo peor que nos puede pasar contiene 25 jugadores especiales que sean 25 paneles de 83 eso es lo peor en este momento como entregan muchas cartas tampoco veis que tengo una lluvia de paneles en el equipo así que me vendrían bien o que sean todos paneles y no 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 me toque ni siquiera un solo caminante eso sería lo peor que nos puede pasar lo mejor se sería que de esos 25 jugadores por lo menos 5 o la mitad sean caminantes sería un golazo inclusive que alguna de esas cartas que me toque sea una carta quizás que tenga repetida no importa pero como yo la compré quizás si la tengo comprada la pueda vender y hacer monedas o sea que este pack de 25 jugadores especiales nos vuelve a situar nos puede volver a situar en un momento de de tener muchas monedas y de enriquecernos en el club esas serían las peticiones tenemos lo bueno y lo malo que nos puede pasar así que ahora si cruzar los dedos te voy a hacer cruzar los dedos dos veces porque la primera es esta a ver que nos toca chicos atención carta especial menciones honoríficas del toti chicos caminante no hay camino se hace camino al andar y menciones honoríficas del toti bonucci llega son corgay muchachos segunda mención honorífica que tengo del toti todavía no pudimos sacar toti en sobre ni tampoco en desafío de la clase en si en un nsbc pero ya nos toca un caminante al menos uno ya nos tocó así que ahora te voy a volver a pedir que cruce nuevamente los dedos conmigo para ver qué más contiene este hermoso sobre chicos dos bueno tres caminantes en principio bien yo dije aunque sea cinco bueno tres caminantes que no teníamos bien porque el otro día se nos fue un arquero importante como Oblak bueno nos viene Manolito Neuer Bonucci mención honorífica y Thomas Müller caminante 87 tres caminantes muy bien el Mateca Martínez caminante 85 bien no lo teníamos después tenemos uno dos tres cuatro cinco seis caminantes perdón seis paneles 84 dos españoles un inglés un liga española otro liga española verga este un liga alemana bueno pasamos ya a lo que serían todos paneles o sea que de los 25 cartas podríamos decir que tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez nos tocó más de 83 después las otras 15 nos tocaron todos paneles de 83 fernandinho muñabin viene hasta aquí miki tarian matip icardi que lo tenemos alquilado part day lemar hopher angeliño hernández arthur y gabriel jesús que también lo tenemos alquilado esto con mil veces y lamentablemente acá tenemos tres repetidos a ver vamos a no lamentablemente cuartes el uruguayo de las 25 una a la basura patrulla jiménez una para vender vamos todavía y gonsens lamentablemente a la basura dos desperdiciadas de 25 cartas 23 aprovechable tres caminantes una mención glorífica entre esos tres caminantes creo que estuvo muy pero muy bueno chicos este ha sido el vídeo programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más y desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa